Tal vez el tiempo cure todo mal Si tienes una pena que olvidar Cuando tú sientas que no puedes más Cuando una lágrima rompa el cristal Cuando las flores dentro del jardín Buscan colores formando un día gris Y tus palabras no van a escuchar Lo que tu amnesia dejó al caminar Ven corriendo a mí No te dejaré sola Estaré contigo ahora Déjame estar allí Aferrado a tus labios Caminando despacio Esperando verte sonreír Olvida el tiempo, ya no hay marcha atrás Pinta en colores un nuevo ideal No más intentos debes olvidar Esos momentos donde aprendiste a amar Ven corriendo a mí No te dejaré sola Estaré contigo ahora Déjame estar allí Aferrado a tus labios Caminando despacio Esperando verte sonreír Ven corriendo a mí a mí, no te dejaré sola, estaré contigo ahora, déjame estar allí, aferrado a tus labios, caminando despacio, esperando verte sonreír, ven corriendo a mí, no te dejaré sola, estaré contigo ahora, déjame estar allí, aferrado a tus labios, caminando despacio, esperando verte sonreír, verte sonreír. Verte sonreír.